La oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, así como la Fundación Ideas para la Paz, lideran el evento Conectados por la Paz, donde se pretende visibilizar las posibilidades que ofrecen las tecnologías con el fin de generar mayor participación ciudadana, eso en el marco del proceso de paz. Una alternativa que hace parte de los acuerdos dados en la Mesa de Negociaciones en La Habana, Cuba. Carolina Bustamante. Así es, Omaira y televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde el norte de la ciudad y precisamente Conectados por la Paz, este evento que busca empoderar a la ciudadanía, realizar control social por parte de ellos y mantener informada a la sociedad civil, además de aportar o de tener en cuenta sus aportes para el proceso de paz, pues se busca a través del Ministerio de las Comunicaciones y la Información y para eso María Isabel Mejía, la viceministra, pues da dos puntos fundamentales, donde es principal la participación de los ciudadanos. El primero está asociado a facilitar el acercamiento a más ciudadanos de manera simultánea y el segundo a promover estrategias de información, interacción y colaboración más continuas y sostenibles que supieren cualquier barrera espacial y geográfica. Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, da su opinión frente a esta importante iniciativa con el Ministerio de las Telecomunicaciones y la Información y considera que el uso de estas plataformas debe incentivar una discusión sobre cómo se desea construir la paz en los territorios y desde los territorios y precisamente la tecnología, pues aporta para esto. Escuchemos lo que dijo. Sí, yo creo que incluso desde el gobierno hemos cometido el error de hablar demasiado de La Habana y demasiado de las FARC. Este proceso no es para las FARC, este proceso es para los colombianos, para que pensemos en qué país queremos, en cómo construimos la paz en los territorios y esa es la discusión que estas plataformas tecnológicas nos permiten tener. Entonces, la gente empieza a organizarse, cómo podemos participar, cómo nos podemos enterar de los acuerdos, qué podemos hacer nosotros. Por último, el alto comisionado aseguró que el proceso de paz en La Habana con las FARC está en un buen momento y con referencia al posible proceso que se lleve a cabo con el ELN, pues aseguró que no hay una fecha definitiva de inicio del mismo, pero que apenas se tenga el mismo Estado colombiano se lo hará saber al país. Esta es la información que les reportó desde el norte de la ciudad. Soy Carolina Bustamante, continuo y esto Mayra con más información en Noticias Capital.